Oye, señor, el peor día de mi vida, huevo. ¿Tú eres pituca? No. ¿Por qué no? Considero que una persona pituca es que cuando tiene dinero, cree que por tener el dinero va de más a lo que ya es. Se comporta exageradamente a lo que tiene. Cosa que yo no soy, disfruto cada cosa que me puede dar la vida. Entonces soy una persona normal, que le gusta vivir normalmente. ¿Te parece que es clase media? No se trata de clasificación, sino que pituca es un término que una persona se lo da como para que Ah, tengo este dinero, pero me comporto así porque tengo esto. Tal vez yo puedo tener algo, pero me voy a comportar como yo soy porque soy feliz siendo yo. O sea, pero nunca has dicho manjas, alucina mi brother, nada. No. No, nunca. No. Nada más. ¿Tienes amigos pituca? No. No, mis amigos son chéveres. No.